Por amor, por tu amor He seguido cada huella de tus pasos y el silencio lloro Por amor, por tu amor He deseado tantas veces encontrarme en tu mirada y lloro Por amor, por tu amor Te he buscado hasta en las calles de mis sueños Te he buscado hasta en las noches que sabes de ti O si alguna estrella te vio pasar Y manda entre tus manos el corazón que te di La vida es recompensa y yo puedo entregar Y la voy a cambio de una señal, que me guíe para poder llegar Junto a ti, por amor, por tu amor He deseado tantas veces, encontrarme en tu mirada y lloré Me preguntan la noche que sabe de ti, o si alguna estrella te vio pasar Cuando entre tus manos el corazón que te di La vida es recompensa y yo puedo entregar Y la voy a cambio de una señal, que me guíe para poder llegar Junto a ti, junto a ti Por tu amor, por tu amor Le pregunto a las estrellas, que si te han visto pasar Te he soñado tantas veces, que se me olvida que no estás La vida por una simple señal, yo la daría por ti Para salirte a buscar, para tenerte cerca de mí Por tu amor, he deseado tantas veces, verme en tu mirada y lloré Por tu amor, me pregunto si algún día, te encontraré de algún modo Por tu amor, quisiera abrazarte para contarte mi dolor Por tu amor, para decirte cuánto te quiero, dueño de mi corazón Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor Te entregaría mi vida Por tu amor, sigo buscándote por doquiera Hasta que te encuentre, vida mía Mi corazón abierto, corazón abierto Tu amor es el agua en el desierto Tu amor es el alma que aún no se ha muerto Libro abierto de mis sentimientos I wanna hold your hand, baby I wanna be your love, baby Corazón abierto, corazón abierto Dame una señal para llegar a tu cuerpo Por tu amor, lloro todos los días Por tu amor, porque no te tengo a mi lado Por tu amor, daría la vida mía Mira, pues te quiero demasiado Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, veo el universo pequeño Por tu amor, aunque no estás a mi lado Por tu amor, y este amor sigue creciendo Y este amor, porque no estás a mi lado